Y hoy vamos con los saludos amigos Y bueno, básicamente quería mandarles unos saludos especiales a algunas personas Como por ejemplo, Okun Times Muchos saludos para ti, de verdad Y espero retarte algún día en Braujalia, eh Espero retarte en Braujalia y demostrarte que he mejorado muchísimo, eh Otros saludos te los mando a Nicolás Nicolás, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que estás dándose en todos los vídeos De verdad, estoy muy contento De verdad, ha estado un apoyo fenomenal Fenomenal en cuanto a la mayoría de los vídeos míos Muchas gracias, de verdad, amigo ¡Hi-fi! Este saludo va para GamerX Básicamente, quiero decirte, GamerX, que Quiero poder formar uno de los mejores equipos contigo en doble En doble en cuanto a Smash 4 Y, para que sepas, por adelantado Los dos personajes que yo planeo usar están entre Fox y Little Mac De verdad, estoy muy emocionado con que Ya podamos, eh En un futuro ya, empezar a practicar para los torneos y demás Estoy muy emocionado con ello Y bueno, este saludo va para Fresh Prince Fresh Prince, de verdad Este, básicamente, esto es un gran saludo Y quiero decirte que estoy muy contento Porque me elegiste, o sea, básicamente para hacer un tag O sea, me retaste para hacer un tag Y este tag consiste en elegir los Pokémon favoritos de tus generaciones Y estoy muy contento con ello Trataré de hacer este reto esta semana, ¿vale? Y bueno, hasta aquí los saludos de hoy, de verdad, amigos Si quieren sus saludos, pueden dejarlo abajo de los comentarios Y les invito, amigos, a que puedan compartir mis videos Los videos que les gusten y demás Con sus amigos, familiares y demás Me ayudarían bastante, amigos, de verdad Pero bueno, vamos con el video de hoy, de verdad Este, vamos a ver Aquí estamos, básicamente nuestra meta del día de hoy es Ir a ese jodido volcán, amigos Así que es lo que hay, ¿eh? A saber Este tipo dice ahora ¡Oh, no! Con el fuego tan fuerte El guisado exquisito se va a quedar sin caldo Ok Tenemos que hacer que deje de hervir Pero no podemos llegar hasta allá Nuestro guisado está condenado Ok, su guisado está condenado Pero no pueden llegar hasta allá Pero amigos, no se preocupen Yo llegaré El plus uno destrozó todo Y ahora, ¿cómo irá a la plaza? Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué por aquí? ¿Algo por aquí? No, algo por aquí, no ¿Algo por allí? No, no hay nada por ahí Este ¡Woohoo! Saltamos Ok, si subimos por aquí No hay nada por aquí No hay nada por allí Por cierto Pregunta curiosa del milenio, amigos Pregunta curiosa del milenio ¿Qué hay por ahí? Vamos a usar esta cosita Ok, ok, ok Cuidado ¡Woohoo! Vale Saltamos por aquí ¿Qué hay por aquí? ¡Hay un camino por aquí! Sí, hay un camino por aquí Por eso es que Por eso es que Por eso es que vienen por aquí Pero es que no veo nada por aquí, amigo ¿No hay nada bueno, importante por aquí? ¿O sí? ¿No hay nada importante? ¿Algo bueno por aquí? ¿No hay nada por aquí? ¡Nada, ni nada! Señores, no hay nada por aquí Eso es increíble A ver A ver Es que No sé Me huele a la energía luna por aquí Siento que huele a la energía luna Vale Vamos a ver qué hay por aquí Perfecto Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Mi querido Watson Perfecto Saltamos por aquí ¡Woo! Saltamos ¡Hola! ¡Hola! ¡What! ¿Dónde estamos? Hoy soy un ping-pong, eh ¡Soy un ping-pong el día de hoy! Ok Ok A ver Subamos por aquí Perfecto, perfecto Ok, sigamos por aquí Ya subimos por allí Subimos por aquí Por acá Ok, por aquí Vale Vamos a tomar este checkpoint Vamos a ver Amigo Quiero Quiero usarte Vamos a uno, dos y Vale Lo tenemos We got it O sea, lo tenemos Ay, es que no hubo nada por aquí En serio No hubo nada por aquí, amigos Todo esto es pura lava Pura lava Vale Por favor Seamos por aquí Seamos por aquí Ay, Dios mío No puede ser Vamos a ir por aquí Perfecto Saltamos Infinito y más allá Ok Este, este, este ¿Estamos por el camino correcto o no estamos por el camino correcto? No lo sé, ni siquiera Es tan tal que Ok Ven acá, amigo Ven acá Ven acá, amigo, eh Ven acá Vale, cuidado Ahí voy, ahí voy Yo con mi super salte en infinito Mi super salte en poderoso Ok Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vale, vamos a eliminar primero todo esto Ahora mismo no recuerdo que es lo que hay Voy, voy, voy Fenomenal en este canal Vale Oh, por Dios Uh-huh Ok El pájaro se come nuestra carne Sí lo sé, amigo Pero Un momento Un momento Es que Es que Es que Algo está pasando mal Yo siento como Como si me estuviera regresando Al principio Pero No No Lol Hemos empezado este episodio fatal Horrible 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 O sea Nos ha ido muy mal Empezando Vamos a ver Ok Vamos en camino correcto Porque miren Estamos acercándonos poco a poco Pero ahora necesitamos otra vez Esta Esta bola de fuego Por así decirlo Uh Vale Ok Mi querido Watson Subiremos hasta allí O para acá Para acá Que nos conviene No No nos conviene ir por aquí Así que Vamos a intentar subir por aquí Por donde subíamos anteriormente A ver Ok Lol Vamos a ver Perfecto Ahí 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 Hijo de tu madre ¿Por qué es que no subes? Ok Subimos por aquí Perfectito 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 Vale Uh Uh Wow 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 ¿Dónde está el volcán? Es que no lo veo Es que lo perdí de vista Ah mírenlo 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 Vale Entonces lo que tenemos que hacer Es seguir el camino Vamos Ok Voy Uh Vale Ok Mi querido Watson Seguiremos el camino Seguiremos el camino Hasta el final ¿Qué es eso? Es que ya empezamos el volcán O sea Ya lo pasamos O No Ya subimos por aquí Perfecto Si hubiera una forma Um De poder subir de allí Para acá Sería perfecto Pero vamos a hacer una prueba Primero Tengo la más remota idea Creo que aquí hay una energía luna Por lo que Al parecer Oh Sí una energía luna Pero es que por favor Te vas a quedar ahí arriba Te vas a quedar arriba ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí voy Otra energía luna Vale Si llegamos por aquí Mi querido Watson Pero es que 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 Es que no entiendo Es que no entiendo O sea Vale Vamos a ver por aquí Seguro encontramos algo Ok Vamos a ver Escalando la cosa del magma Es por allí Perfecto Pues entonces Si cruzamos por aquí Subimos por allí Perfecto Escalada Ok Vamos a ver Perfecto Ya vimos el camino Ya vimos el camino Vaya Para algo está sirviendo esta cosita Escalamos el magma por aquí Subimos por aquí Perfecto Escalada del magma Es el único camino Hacia la cima Es a través de esa cueva Vámonos 2D Oh por Dios Amo el modo 2D No sé Me da una nostalgia Un recuerdo Hijo de tu madre Vamos Como las moneditas Y demás Perfectito Ahí voy Ok Vamos por ahí Vale Oh Ok Estamos aquí Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Uy No hay una lavita O algo que me ayude a moverme No no hay nada No es que no hay nada Es que Es que literal Es que literal 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 Perfecto Ok Por Dios Amigos Me puse tan nervioso Que ni siquiera sabía Lo que estaba diciendo Ahora mismo Ok Entramos en la cubita Oh por Dios Oh por el amor A Chuck Norris Oh por el amor A Chuck Norris Vale Aquí voy Vamos a ver Vamos a ver Supongo que ahora No podemos subir Ni por aquí Este Ni por aquí Entonces Lo que vamos a hacer es Ok Subimos por aquí Ok Ahí vienen las cositas Extrañas Perfecto Cuidado Ok ¿Y ahora? No Ahora tenemos que subir Por aquí Perfecto Ok Escalando la lava Vale Entonces supongo que aquí Debería de haber En teoría Una energiluna Pero ¿Cómo se supone Que la vamos a conseguir? ¿Será Yendo a aquel lado? ¡Es una energiluna De aquel lado! Por Dios Espérate un momento Un momento Un momento Ok 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 Vamos a ver Por aquí un caminito Ay que bueno que hay un camino Por aquí Así nos será un poquito Más sencillo Nos será un poquito Más sencillo No tan sencillo Ok Vale Oh Dios mío No en serio En serio No Ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Entonces en teoría Supongo que Ajá Perfecto En el luna para mí Otra luna En teoría Vale Ok Ok Vamos a subir por aquí Perfecto Necesito Vamos a ver Ok Esto fue un indicador De que había una luna Pero Oh Cuidado ahí Cuidado ahí Por poco casi caemos Saltamos Y ¡Woo! ¡Lol! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Piensa Alberto Piensa cómo es que vas a hacer esto Ok Ahí no hay nada Ni nada A la derecha ni a la izquierda Ok Ahí voy Ahí voy Si subimos esto No podemos subir esto ¡Ay no 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 no! ¡Ah ok! ¡Lol! Era prender el fuego Cómo yo no lo pensé Increíble Optimus otra luna Vámonos Creo que faltan ya Presumamente de Seis lunas Más o menos O sea No sabré decirle Ok Aquí se abre un caminito Extraño de la nada Perfecto Cara a cara Con el Chefarraco Pero por Dios ¿Qué es eso? Ok Wikipedia Con esa palabra Wikipedia Ok Sí Nos faltan Siete energilunas Ok Mi querido Watson Mi querido Watson Estamos aquí En el camino En la trayectoria Para poder Ok Es que no hay nada Por aquí Es que no hay nada Patea Ok Es que no hay nada O sea Que me puede ayudar aquí No hay ningún Algo de fuego Ni nada Ok Se está moviendo esa cosita Cuidadito con eso ¡Uh! Me quemó Por la madre Muere Tu madre Vale Vamos por aquí Ay No puede ser No puede ser Tenemos que esperar ¿Qué? Ah ok Yo creía que eso Fue un error del juego Y dije Wow No 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 Por aquí Ya estoy cantando Tan mal Canto horrible Amigos Así que Perdónenme por eso Por favor A ver Una hora más Tagged Wow Todo ahí Que aquí Que aquí Tiene que haber una vida Una vida No En serio Super coins Cuidado Cuidado Que son solo coins Ahora mismo Wow Pateo pa' ti Ah Uno Dos Tres Wow Ahí voy Uno Dos Tres Perfecto Ruta A la cima del volcán Cuidado con la Plataforma Giran sin previo avicio Ok Amigo ya No sé cuáles son Pero ni siquiera me dice cuáles son Para seguir volando Primero antes que nada No hay nada por ahí Y no hay nada por aquí Tampoco Si hay solamente unos coins Que lo podemos tomar Así que no hay problema Podemos tomarlo para conseguir Un poco más Algunos costumes O algo así Que nos guste mucho Perfecto Ok Eh Vi algo ahí abajo No sé si fue que vi mal O algo así No No hay nada ahí abajo Perfecto Pues perfecto Sigamos por aquí Por aquí Cuidado con esa cosita extraña Las plataformas giran Ya sé cuáles son Ya sé cuáles son Ok Si No me dijo ni siquiera El color de la plataforma No me dijo nada Solo dijo Cuidado con la plataforma Te harás daño Por Dios Todo es plataforma aquí El juego de Mario es plataforma ¿Cómo quieres que adivinen? Cuidado ahí Cuidado ahí El juego de Mario es plataforma Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahí vamos bien Ahí Cuidado Perfecto Un corazoncito Y Nos ayuda muchísimo Muchas gracias Creador de Mario Por esos corazones Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Ahora tenemos que saltar en la lavita En la lavita No Tenía que ser más fácil No Tenía que ser más fácil No hay problema No hay problema No problem My friend Ok Ok No amigo Yo puedo saltar por aquí En serio En serio Me voy a complicar la vida Subiendo por ahí Si puedo subir por aquí Ja 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 Claro que no My friend Vamos por aquí Wow Ahora sí Cuidado Esas cosas se mueven No No se mueven Vale Ok Ay por Dios Y ahora ¿Qué hay que hacer ahora? Subir por aquí Subir por aquí Ahí voy Uy Vamos Por aquí Subiendo en un volcán Vamos A qué sé yo Cuánto metro de distancia Y caemos Carajo Como los más pro Vámonos No mentira No somos pro No somos pro nada Si no Faleamos bastante Vámonos Ay No puede ser Estamos en un caldero Lleno de conflé Conflé con leche Pero por Dios No sé Y es que vamos Es que ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dígame ¿Qué hay que hacer? Porque Es que no entiendo Ok Ay Sí, sí, sí Vamos por aquí Por aquí Por aquí Corre por tu vida Hijo de tu madre Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Porque esta cosa extraña Nos quiere dar por la madre Usa Muere Así se hace GG No, no Espérate No es GG Todavía Tiempo, tiempo, tiempo Todavía No choquen la mano Todavía Cuidadito Ahí va saltando Esa cosita extraña Que no sé Cuidadito por ahí Tenemos un corazón extra Por si acaso Si nos baja más vida Oh, por Dios Si nos necesitamos corazón Por favor, corazón No me dejes solo Corazón Vale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ok Ahí va Intentaremos A ver qué vamos a hacer Y salta Sal Vamos Oh Oh Vamos 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 Mmm Nos va a dar Tres energilunas más Woohoo High five Parece que este Es uno de los mundos Super Super Principales Por así decirlo Porque tienen bastante energilunas Usa Hace cuánto mundo Teníamos Que no veíamos tanta energiluna O sea Vamos a ver Es decir Hace cuánto No habíamos visto Un mundo Que tendría Tantas energilunas Así O sea Tantas energilunas Que conseguir Ok Estoy hablando raro El español hoy Vamos a ver Vale Estamos bien hasta ahora A lo que yo entiendo Nos faltarían Nos faltarían ya Ahora lo que necesitamos Es una especie de bola de fuego Para poder movernos Vale Cuidado por ahí ¿Dónde hay una bola de fuego Cuando más se necesita? Bola de fuego Por favor Por favor Ahí va Vámonos Vámonos por aquí Ay Es que no puede ser Es que no puede ser Ah bueno Si nosotros nos vamos por aquí Atrás Posiblemente encontremos Alguna forma De poder atrapar La energiluna Que está ahí atrás O sea Tiene que haber Alguna forma Si Si nos vamos por aquí Perfecto Si Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos mal No lo sé amigos Joder Está muy No vamos mal Vamos mal Espérate Vamos a ver que hacemos Ah bueno 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 Recuerden que hay un cañón Ahí El cañón ese Que nos lanzó Al principio Vale Ahí voy Uno Dos Tres Ahí Va So Where is it Dice que Dice que Estamos encima de ella Ah Ah ok Dice que estamos encima de ella Pero es que No 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 entiendo Será Vamos a tomar una cosita de esas De esas cosas que lanzan No sé si bolas O algo así Vale Este lanza bolas De fuego Wow No es que Ese no nos va a servir Tampoco O si O si No 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 Eso no hay que quemarlo Eso Eso no va Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Necesitamos una de esas cositas Que Bueno Puede ser que ahí Hay una netiluna Ahí también Tengamos mucho cuidado Vamos a ver Este Ok Ahí voy Ahí voy Perfecto Saltamos Saltamos Cuidado 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 Que me hubiese saltando Saltamos uno Saltamos otro Fuego Fuego Algo Bin Ese era la netiluna Que estaba viendo Saltamos aquí Perfecto Cuidado 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 Perfecto Optimist otra luna Nos faltan tres energilunas más Este Lo que sí sé Es algo Toad dice que hay una energiluna Ahí atrás Pero hay una energiluna Ahí atrás ¿Cómo se supone que vamos a conseguir esa Mi querido Watson Mi querido Watson Mi Watson Ok Dice que ahí hay una Pero Uf Es que no veo nada O sea No veo nada Ahí Vamos a hacer algo Uf Cursamos por aquí Cuidado Cuidado ahí No Espérate No, no, no Cuidado 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 Ay, no, no Cuidado Cuidado Mario Cálmate Mario Cálmate Sé que está Está caliente Pero hay que calmarse Hay que calmarse Vale Ahí voy Saltamos por aquí Es que no sé Amigos Estoy más confundido Que el hambre Saltamos Hola Hola, hola, hola ¿Hay algo por ahí? ¿Hay algo por ahí? Una energiluna Puede ser que haya por ahí Bien Parece que ahora tenemos que pasar un puzzle Para conseguir otra energiluna Pero Oh, por Dios Oh, por Dios Oh Vale Ok Ok Ahí voy Hay una pisa de energiluna Ahí voy Ahí voy Ahí voy Perfecto Voy Ahí van tres Vale Otra 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 No 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 What ¿Cómo así? Oh my God Amigos Es que no me lo creo Vale No falta una No falta una No falta una Cuidado 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 Vamos a ver Perfecto Ajá ¿Dónde hay otro? Ay, no, 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 no Es que no Es que no Es que no Vamos a ver por aquí Es que, es que cuidado, eh Cuidadito ¿Esa es otra energiluna? ¿Esa es otra energiluna? Aparte de la que nosotros encontramos ¿En serio? No, 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 no Oh, uf Bien cabezazo Bien dado el cabezazo, Mario Te viste de que No, no, no Vamos a ver por aquí Perfecto Otra energiluna Nos faltan dos Pero nos faltan dos Nos faltan dos No podemos todavía triunfar Todavía no podemos Decir que estamos bien Vamos a ver Observar bien el escenario Nos queda una Y la una está ahí Vale, vamos a hacer lo siguiente Y ahí quedemos Quedemos aquí Perfecto Aquí Vamos aquí Perfecto ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? Perfecto Ahí está, hijo de tu madre No 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 No, 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 no No, no, no What? What? Si me pagaran un peso Por todas las veces Que he muerto En Super Mario Odyssey Vale Sería millonario Por así decirlo Nada, es un chiste A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí voy Ahí voy Obtuvimos otra luna Bueno, nos falta una luna, amigos Así que Pero Pero Si nos ponemos a pensar ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la otra luna? ¿Dónde está la otra luna? No lo sé Pero Lo único que sé Es que Es que Es que nada O sea, es que Es que no tengo ni la más remota idea Hola tú Una llave ¿Para qué? ¿Para qué es esta llave? ¿Eh? ¿En serio? No 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 Ah, bien Vámonos Otra luna Yes La tenemos todas, amigos Hi-Fi Bien Hi-Fi Vámonos Vamos a ver a dónde nosotros comenzamos Eh Pero por Dios ¿Cómo nos devolvemos al principio? Ah Vamos Vamos Alberto Piensa Piensa ¿Cómo vas a volver al principio? Ahora el reto es volver al principio ¿Quién nos diría que el reto sería volver al principio? Nadie lo diría, eh Nadie lo diría Vamos a ver Pate, un momento Vamos a observar bien el mapa A concentrarnos totalmente Necesitamos Vamos a empezar por lo básico ¿Qué necesitamos para movernos? Una bola de fuego No hay bola de fuego por aquí Perfecto Ahí va Ahí va Ahí va la bola de fuego Supongo que este es el lado Oh, por Dios ¿Este acaso será el lado? Ya hicimos el reto que está allí ¿Lo ven allí? El que El reto que hicimos allí fue uno ahí que está Bueno, está en asesorado Vamos a ver, mi querido Watson Y si no Y si no Vamos a revisar Porque es lo que hay No se me da curiosidad Por Dios Ahora no puede ser No puede ser Ahí Vamos ¿Hay un reto? Yo creo que nosotros lo hicimos ya No, no lo hicimos Vamos ¡Woohoo! ¿Sombró aquí? Ajá ¿Hola? Lol Ahí voy ¡No! ¡Lol! ¿Cómo estoy vivo? ¿Cómo estoy vivo, amigos? ¿Cómo estoy vivo? No lo sé ¿Cómo estamos vivos? Ahí voy Siguiente Vale Piensa Tenemos esto Ok Ahí voy ¡No! Pero es que no me sale O sea Ah, ok, 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 ok Perfecto Vale, ahí voy Ahí voy Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah, nada ¿Algo por aquí? No, no hay nada por ahí Entonces tendríamos que Ir a la del medio ¿Al medio? ¿Medio? Joder, en serio En serio, no se puede No se puede ir a la del medio Así tan rápido Ahí voy ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Ok, voy Ahí voy Por Dios No, 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 no Gracias, Mario Gracias, Mario Ahí voy Ahí voy Bien Me gustó ese puzzle Me gustó ese puzzle Lo resolvimos muy bien Vamos por aquí Perfecto A ver, mi querido Watson A ver, entonces Vamos a retornar a donde estamos Perfecto Ese puzzle Piense que no lo habíamos hecho antes Es que Vale, vamos a ver por aquí Uy Miren ahí donde está Nuestro camino Nuestra salida Hacia el nuevo mundo De Super Mario Odyssey, amigos Vamos a ver Ahí voy Uno, dos Woo Oh, yeah Ajá Vale Este Este, este, este Bueno, ya terminamos en esta parte Vamos a entregar las energilunas Oh, oye Con 18 energilunas Nos pudiéramos haber Ido de este mundo Y Vale Creía que eran Que eran más Creo que tenemos ya Este, en total Creo que 19 19 o 20 128 energilunas Me pregunto ¿Qué pasará si armamos la Odyssey así? Nos faltaría Creo que dos mundos O algo así No sé Vale Ya podemos viajar al reino de Bowser Un momento Esto puede terminar mal Al reino de Bowser Amigos Amigos Creo que estamos Enfrente Casi al último mundo Pero bueno Vamos a dejarlo hasta aquí El episodio de hoy De verdad Estoy muy 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 emocionado Por ver Qué va a pasar En estos Próximos episodios O no sé Si el próximo Es el final O sea No sé Cómo vaya todo esto Amigos De verdad Pero bueno De la marita Si les ha gustado el video No olviden de dejar sus comentarios Abajo de la caja de los comentarios Y si nos has suscrito Les invito a suscribirse Para ser amigos Y divertirnos Y formar una gran familia Nos vemos en un rato Chao